Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Viva TV Canal 4 Arequipa. Como siempre les saluda Larry Carvajal para presentarles la Semana en Yanaguara. Tenemos mucha actividad en este primer trimestre del 2013, recordándoles que la Semana en Yanaguara es el informativo que les lleva a ustedes la información y las actividades más importantes de nuestro distrito para que usted esté enterado de todo lo que nosotros desarrollamos durante la gestión. A continuación, como siempre, les presentamos los titulares. Estos son los titulares de la Semana en Yanaguara. Realizan operativos de mantenimiento de calles y veredas previniendo problemas por la llegada de las lluvias. Tolerancia cero. La delincuencia da buenos resultados en Yanaguara. Seguridad ciudadana capturó a un arrebatador de carteras en la Avenida Ejército. Continúan las inscripciones para las vacaciones útiles en Yanaguara. Niños ya practican diferentes deportes. Organizan paseos y viajes recreacionales con personas de la tercera edad e integrantes del vaso de leche. Escuela de Arte reconocida a nivel nacional organiza cursos de primer nivel. Esto y mucho más en la Semana en Yanaguara. Ahora sí amigos, vamos con el desarrollo de la información. Para evitar que las lluvias formen barro con la cantidad de tierra que a veces se encuentra en las pistas, Yanaguara está realizando operativos focalizados para dar mantenimiento a pistas y veredas en diferentes zonas. La Municipalidad de Yanaguara dentro de su programa de recuperación del ornato del distrito viene realizando diferentes operativos de limpieza y mantenimiento de las calles, veredas y sardineles. La acumulación de la tierra se convierte a veces en barro con el agua de lluvia. Es por esto que la limpieza ahora es fundamental. Estamos haciendo estas campañas de limpiados de tierra, porque a lo que hemos hecho las obras que han venido acá, los lluvia que era un poco de tierra, entonces estamos intentando sacar todo. Como ustedes pueden ver, estamos sacando hasta la maleza, hierba mala, de las veredas, todo eso que lógicamente se hace por el primero, antes que vengan las lluvias, ¿no? Porque si la tierra queda ahí, la lluvia que viene, ¿no? El agua lo va a hacer y todo. Asimismo, el encargado de la limpieza en Yanaguara solicita por favor a los vecinos no sacar bolsas de basura fuera de hora. Esto provoca focos infecciosos, deteriora el ornato de Yanaguara y además se ve muy mal. Por eso, Paredes Polanco está solicitando sacar bolsas de basura solo al escuchar el campaneo del carro basurero o la música que lo identifica. Todos hagamos de Yanaguara el distrito más limpio de Arequipa. Estamos haciendo una campaña contra la basura. Como ustedes pueden ver acá esta bambalina, tenemos 20 bambalinas para poner en los sitios estratégicos. Acá es un sitio donde Arica con la Misti botan a los vecinos la basura. Ahora, nosotros estamos haciendo un seguimiento de noche y hasta de amanecida de los señores que están botando la basura. Ya tenemos pruebas, suficientes facturas, etcétera, etcétera. Este es de Yanaguara. Y con el Banco de Comercio igual, tenemos vecinos de Caima que botan la basura ahí y ya tenemos inclusive seguimientos que hemos hecho, las facturas todos de sus vecinos. Ya sabemos, ya tenemos ya quiénes son los que botan, quiénes son los que digamos están contra el medio ambiente. Parece que les falta un poco de sintetización. No saben todavía el problema yacente que ellos están originando en botar las bolsas en la calle. Ellos deben sacar la basura mayormente al campaneo, al campaneo de nuestras compactadoras. Y algunos dicen, pero si pasan todo el tiempo, un momentito, si pasan todo el tiempo es porque para evitar a esos vecinos que estilosamente botan la basura a la calle, nosotros tenemos que hacer, aparte del campaneo, esas campañas de que las compactadoras están pasando a cualquier hora. Pero eso se va a ir retirando pelatinamente. Se va a quedar durante el campaneo nada más. Otra cosita que tengo acá bien pendiente de que esto va a seguir, el sábado estamos en la avenida Ejército, una campaña igual, idéntica que vamos a hacer. Después hemos hecho ya en la, ayer hemos hecho en la Tugarte, anteayer hemos hecho en la Tacna, y así sucesivamente. Y la semana pasada hicimos en todo lo que concierne a Papa y Camarones. Calle Brasil, Madre de Dios, Todas esas calles largas que son en Papa y Camarones, y los vecinos han quedado muy agradecidos a la gestión de nuestro alcalde, porque nos vemos a él, y él nos encomienda que hagamos estos operativos, digamos, cada dos semanas o periódicamente. Y la avenida Ejército, que pertenece a Yanaguara, está mostrando algunos puntos donde los delincuentes quieren operar. Una llamada anónima alertó al serenazo de nuestro distrito, y logró capturar a una persona que aparentemente quería arrebatar la cartera a una persona. La Gerencia de Seguridad Ciudadana nos facilitó un video de la captura de un presunto delincuente que al parecer arrebataba carteras en la avenida Ejército, según la llamada de alerta proporcionada a la Central de Seguridad Ciudadana de Yanaguara. Felizmente la rapidez en la llegada de los serenos permitió la captura. Efectivamente tenemos que considerar que la avenida Ejército es la avenida principal del distrito, y por ende siempre hay gran concentración de gente por los comercios que hay en el lugar, bancos, tiendas comerciales, incluso mercadillo ahí. Entonces, obviamente que cuando hay concentración de gente, es la perita dulce para que los delincuentes estén pululando por el sector. Nosotros tomamos nuestras precauciones, el patrullaje es intensivo por el lugar, tanto en la unidad de móviles como también patrullaje a pie. No sé, hay presencia por el lugar y los vecinos también nos informan de cualquier novedad al respecto. Esto ha sido así, tenemos nosotros gran acercamiento con la población, ya están instruidos que cualquier novedad, cualquier gente que no es de lugar o un vehículo sospechoso, inmediatamente nos llaman, no solamente de la avenida Ejército, sino de todos los sectores de Anahuara. Hace unos dos días nos informaron de que estaban pululando unos delincuentes ahí por el mercadillo y nosotros atendiendo ese requerimiento de la población pusimos mayor vigilancia, mayor cantidad de serenos para que estén garantizando la seguridad de los comerciantes del lugar. Y ayer pues precisamente se ha dado un robo, un cogoteo a una persona y los serenos han estado prestos afortunadamente y lo han capturado. También se informó de la implementación de módulos de vigilancia en zonas estratégicas de Anahuara. Estos módulos contarán con cámaras de vigilancia y la llegada de los serenos será todavía mucho más rápido, ya que estos centros de vigilancia contarán con serenos permanentes. Este es uno de los serenazgos mejor equipados logísticamente hablando. Solamente hablando de las comunicaciones, para atender las llamadas del público de afuera de la calle, hay cuatro teléfonos, cuatro teléfonos. Y con relación a lo que usted me acaba de decir, efectivamente pues el alcalde tiene planificado para este año implementar cuatro módulos de atención rápida en los lugares más estratégicos del distrito, tanto en la avenida Ejército, en el Parque de la... en el Lóvalo Quiñones, también en Fátima, en la avenida Metropolitana. Estos son módulos que van a tener su propio personal, su propio videovigilancia, porque alrededor de esos módulos van a poner cámaras de video y también tenemos que tener la capacidad de respuesta operativa inmediatamente. Y para eso estamos trabajando, para eso estamos trabajando. Se va a incrementar el personal, se van a comprar cámaras, se van a adquirir nuevas camionetas, motocicletas. Vamos a nuestra primera pausa, vecinos de Yanaguara, recordándoles que ya pueden inscribir a sus menores hijos en las diferentes disciplinas. Practican básquet, fútbol, volei y también en las disciplinas culturales encuentran minichef, bonsai, música, ajedrez, entre otros. Pueden inscribirse en la Oficina de Bienestar Social de la Municipalidad de Yanaguara y también en el Complejo Cultural del Mirador, ubicado en el sótano del conocido Mirador, aquí en la Plaza Principal de Yanaguara. Pausa y retornamos de inmediato. Chicos y chicas, vamos a divertirnos en las vacaciones útiles de Yanaguara. Sí, amiguitos, vamos a practicar fútbol, volei, básquet, kung fu, también disciplinas culturales como ajedrez, ballet, pintura marinera, teatro, minichef, música, repostería, bonsai, inglés y mucho más. Vamos a inscribirnos en la Municipalidad de Yanaguara o en el Complejo Cultural del Mirador. Vamos todos a las vacaciones útiles de la Municipalidad de Yanaguara. Vamos a inscribirnos ya. ¡Suscríbete! 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 el encargo que ustedes me dieron para servir a mi comunidad. Hoy reafirmo ese compromiso, porque te amo, Yanaguara. Ahora sí, vamos con el desarrollo de la información, amigos, y con muchos brillos empezaron las vacaciones útiles en Yanaguara, por ejemplo, en el Coliseo, ubicado en la segunda plaza, niños vienen practicando karate con dos reconocidos profesores. Ya se iniciaron las vacaciones útiles en el distrito de Yanaguara. Diferentes escenarios como el Complejo Deportivo de Pampe Camarrones, Magnopata, el Coliseo, quedaron aptos para las prácticas deportivas de verano. En el Coliseo de la Plaza, por ejemplo, se viene practicando karate con diferentes profesores. Claro, se ha hecho un bonito plan de trabajo de cada disciplina, y en lo que estoy, por ejemplo, ahorita viendo, desde que Ocushing es un buen instructor, el señor David Franco, creo, me parece que es segundo edad, cinturón negro, y creo que está ahorita, por ejemplo, motivando a los chicos a la práctica y a la disciplina de este arte marcial. Lo veo que está muy bien. Y al igual que en todas las disciplinas que hemos tenido planeado, se está llevando de manera regular con buenos profesores, con buenos instructores. Las inscripciones se están recibiendo en la oficina de la Municipalidad de Yanaguara, y para las disciplinas culturales como ajedrez, danza, teatro, minichet, bonsai, entre otros, las inscripciones son en el Complejo Cultural El Mirador, sótano del conocido mirador. Aún están abiertas las inscripciones. Tenemos planeado, ya se inició las vacaciones útiles ayer, el día de ayer lunes, hasta el 27 de febrero. Entonces, en todo caso, invitamos a toda la población de Yanaguara a que se acerquen aquí a las instalaciones, a la distribución de sus respectivos hijos y familiares, y podemos hacer también para la gente mayor, ¿no? Porque es importantísimo el deporte que va de la mano con la salud. Ah, es huella. ¿Karate? Sí. ¿Te gusta o no? Sí, mucho. ¿Cómo lo haces? Ah, sí. ¿Qué? Sí. ¿Cuántos años tienes? Ah, sí. ¿Cuatro? Sí. ¿Tú vives en Yanaguara? Ya. ¿Qué entiendo acá en este? Estoy estudiando en mi colegio. Teatro, arte. ¿Qué estás haciendo? Teatro y arte. Y la Gerencia de Bienestar Social de Yanaguara está informando que este fin de mes realizarán una visita recreacional a las playas del litoral arequipeño con el Siam, el Club del Adulto Mayor, y también las señoras integrantes del Vaso de Leche. Los detalles a continuación. La Municipalidad de Yanaguara está organizando diferentes viajes de recreación a las playas del litoral arequipeño. Uno de los paseos los realizarán los integrantes del Siam, del Club del Adulto Mayor. También las integrantes del Vaso de Leche. Este fin de mes están organizando un viaje a la localidad de Punta de Bombón. Así es. Nosotros estamos organizando el viaje a la playa para todas las personas del adulto mayor, del Siam, del Centro Integral del Adulto Mayor. El viaje está programado para el martes 29, 30 y jueves 31 a las playas de la Punta de Bombón. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a desarrollar allá? ¿Qué cantidad de gente van a estar? Bueno, estamos invitando a que se inscriban las personas, ¿no? Para que puedan asistir a recrearse fundamentalmente, a compartir, a confraternizar, a sobre todo un espacio de recreación y sano desparcimiento. Las personas con discapacidad e integrantes del programa del Vaso de Leche también estarán en las playas Arequipa en horas y días determinados por los organizadores. Pues esto se hace con el fin de confraternizar entre todos los integrantes del distrito de Yanaguara. Así es. Como todos los años, también tenemos nosotros el programa del viaje a los beneficiarios del programa del Vaso de Leche. Ellos más bien está programado para el día viernes 25, solo por un día. Se pueden hacer las inscripciones aquí en el mismo programa del Vaso de Leche en la municipalidad, ¿no? Y al mismo tiempo también hemos programado para el primero de febrero para las personas con discapacidad. También ellos van acompañados con un equipo médico, ¿no? Las inscripciones... ¿Cuál es el servicio acá en la... Así es. Tienen que venirse a inscribir aquí al programa del AMAPED y en el caso de los beneficiarios del programa del Vaso de Leche al programa, ¿no? Aquí en la misma municipalidad. Vamos a nuestra segunda pausa, amigos de Yanaguara y de toda Arequipa, recordándoles de que no estén dejando las bolsas de basura fuera de hora en las esquinas del distrito. Yanaguara se caracteriza por ser uno de los distritos de mejor ornato en toda Arequipa. Y queremos conservarlo así. Ustedes, vecinos de Yanaguara, apóyennos en esta gestión para que no esté la basura botada en las esquinas o en las calles. Esperen a que llegue el carro recogedor con la música identificatoria para que ustedes puedan dejar las bolsas de basura. Vamos a la pausa, amigos. Y retornamos con lo último de la semana en Yanaguara. Todos de la mano nos podemos divertir. Por eso... Por eso... Y en nuestro distrito se ubica la Escuela de Artes Arte Escénica, una de las escuelas de arte más prestigiosas de nuestro país. En Yanaguara nos sentimos orgullosos de tener este centro cultural tan prestigioso aquí, en la calle Cortaderas. En el distrito de Yanaguara existe una escuela de artes de primer nivel, llamada Arte Escénica, ubicada en la calle Cortaderas. Este centro cultural desarrolla talleres de arte a gran escala. No solo trabaja en verano, sino durante todo el año. Los niños son la principal expresión de arte, como se puede apreciar. Bueno, encantadísima. Mira, Artes Escénica está desde el 2008, acá en la calle Cortaderas. Y nosotros hacemos talleres para niños. Ahora empezamos con los talleres de verano. Hacemos un paquete especial para los niños. Van niños de 3 a 6 años y de 7 a 12. Y nuestra idea es hacer como un jardín artístico. Desde el 2008 lo hacemos. Los niños van y reciben diferentes ramas del arte. Hacen un poco de ballet, teatro, música, pintura. Van toda la mañana, si desean, o mitad de la mañana. Y eso hacemos durante la época de verano. Y durante el año tenemos talleres artísticos, como siempre. Este año hemos tenido mucho éxito con el taller de teatro musical. Para niños a partir de los 8 años. Pusieron una obrita que se llama El Fantasmita Plouf. Tenemos además los talleres de pre-ballet y de teatro para niños chiquitos. Y el taller formativo de actuación. Que es un taller ya profesional de actuación que dura un año. Este año hemos contado con actores de la talla de Sergio Galeani, Norma Martínez, Miguel Isa, Alonso Cano. Y ya hay varios actores que vienen para el 2013 también. La directora de Arte, Cérica, también manifestó su parecer en cuanto al desarrollo del distrito de Llanowara. Y el apoyo tan importante que brinde el alcalde a la actividad cultural en este turístico distrito. Yo justamente felicitaba ahora hace poco al doctor Elvis. Porque lo veo, me gusta mucho porque veo un distrito muy proactivo. Suena en todo lado, la gente está hablando, el municipio de Llanowara apoya mucho. Y yo como directora de Arte Scénica lo digo realmente con mucho cariño. Porque nos apoya mucho en todo lo que es la difusión de la cultura. Y es un distrito, como pocos, que está pensando mucho en la cultura como un medio de llegar a la gente. Un medio de culturizar, un medio de sociabilizar. Entonces, estamos encantadísimos. Y yo felicito mucho la labor del doctor y de todos los trabajadores del municipio. Gracias a un convenio con COFOPRI, la Municipalidad de Llanowara ha logrado ser una de las primeras comunas catastradas del Perú. Este inventario físico tiene como meta lograr el conocimiento real de predios existentes en el distrito. Para que los vecinos conozcan su valorización real. Este proceso de modernización en Llanowara se realiza con miras a seguir implementando la Administración Municipal Moderna. Bueno, lo que es el catastro es un inventario de todo lo que son las construcciones, predios, de todo lo que existe en Llanowara. Si no conocemos nuestra realidad no podemos gobernar. Y según la idea y la visión del alcalde, conocer primero el territorio y recién poder tomar las decisiones. El catastro es un inventario físico de los predios, lo que es actividades económicas, lo que es iglesias, cultura, educación, parques, predios. Entonces, este proyecto se inició el mes de febrero del año pasado y a fines del 2011 se ha culminado con levantamiento catastral de los predios urbanos. Actualmente estamos realizando lo que es el cruce de información con todos los expedientes que son conformidades de obra, licencias de construcción, certificados de enumeración. Estamos implementando un sistema catastral. Este moderno sistema brinda al vecino de Llanowara una seguridad jurídica de sus predios y también lograr en unos meses más la implementación de un moderno sistema que permita conocer la cartilla de pagos de tributos a través de internet y poder realizar sus pagos sin pérdida de tiempo. El catastro se enmarca dentro del programa de modernización de la Administración Pública en Llanowara, propuesto desde el primer día de la actual gestión edil. En primer lugar les va a dar una seguridad jurídica, tenemos también la posibilidad de que nuestros predios, como la configuración edilicia y urbana de Llanowara es antigua, entonces los predios tienen diferentes medidas. En algunos casos hasta son diferentes a lo que figura en sus constancias o fichas registrales. Entonces nosotros les damos esa posibilidad de que como el catastro es la realidad física existente, entonces nosotros podemos verificar sus predios, sus medidas y con esas medidas se puede hacer una regularización en lo que registró Zunar. Amigos, esto fue todo por hoy. Recuerden que ante cualquier amenaza o sospecha de robo, usted puede hacer uso de los teléfonos 485050, que es la central de serenazgo, o nuestra línea gratuita. Desde cualquier teléfono ustedes pueden llamar al 0800 15821. Y si sucede algún percance, algún accidente en la casa, tenemos nuestra unidad de auxilio rápido para que esté inmediatamente en su hogar. 0800 15821 es la línea gratuita que tenemos en Llanowara para todos ustedes. Amigos, Larry C. les agradece por la sintonía. Volvemos la próxima semana, siempre a las 5.30, aquí en Viva TV, Canal 4, Arequipa. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias.